Hoy me encuentro Muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del lugar que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlo a saber El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llantos parece que miro A mi tierra y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda podrían rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme No hay llenos míos Y un saludo Para Dimetrio Melchor Allá en Carbonduel Linoise El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llantos parece que miro A mi pueblo y a mi pueblo A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda podrían rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme Y a todos míos No hay llenos míos